Gracias amigos queridos, ¿cómo están? ¿Todos despiertos? Ayer pensaba, antes de dormir me estaba pensando, yo soy muy de sentir qué es lo que tengo que decir, no planifico a veces mucho, les miro las caras y vibro con ustedes y siento, mi gran líder Marlene Almeida siempre me lo enseñó, ella antes de dar un seminario o de hablar con alguien, pedía realmente poder decir lo que alguien necesitaría escuchar en este momento. Para mí, si lo que yo digo en algún momento le toca la fibra a cualquiera de ustedes, a quien sea, a uno, a dos, a tres, a lo que sea, realmente ya para mí el madrugón valió la pena, honestamente. Primero felicitarlos, contarles que hace 26 años, porque algunas personas no me conocen, hace 26 años que con Tito desarrollamos el negocio, que ha sido un antes y un después en nuestra vida y no es exagerado, cuando nos contaron la propuesta hace tantos años, por allá por el 95, y nos contaban y nos decían, te va a cambiar la vida, te va a cambiar la vida. Realmente yo fui de las personas que pensé, es un poco exagerada, esa frase es muy fuerte, que me va a cambiar la vida, pero pará un poquito, ¿no? Y te decían, y tenés que tener sueños, a esa altura yo tenía 36 años, bueno, van a calcular mi edad, pero no importa, tenía 36 años y yo decía, sueños, yo soy docente, especializada en preescolares, siempre hablaba de metas, de objetivos, sí, pero de sueños no, hacía tiempo que no soñaba. Con treinta y pico de años, hacía tiempo que no soñaba. Hoy, y voy a tratar que la tecnología me ayude, quiero compartir con ustedes algunas cosas. Y primero que nada, agradecer. Agradecer que existe este espacio y todos los espacios que nos han mantenido unidos en esta época tan complicada. Agradecer porque no sé que hubiera sido de todos estos negocios, de todos nosotros, si no pudiéramos estar compartiendo un mate, los veo haciendo ejercicio, los veo que se andan maquillando, preparándose para el laburo, pero todos, todos acá. Este libro que me encanta, Mañanas milagrosas, habla de eso, de empezar el día como un milagro, como un agradecimiento, con una declaración de lo que va a ser este día y cada uno de tus días. Eso es bien interesante. Busquen ese libro porque es espectacular, después les voy a contar un poquito más de eso. Y cuando Marcelo, el chelo, me dice, Claudia Blatt, son viernes de liderazgo, dije, guau, pa, la palabra líder es muy fuerte. Y lo que ustedes van a ver es que en realidad el líder en sí nunca piensa que lo es. Simplemente cada persona líder es un hacedor, un constructor, que trabaja en sí mismo todo el tiempo para hacer la mejor versión, y que trabaja en sí mismo todo el tiempo para dar el mejor ejemplo. Porque la verdad es que en el liderazgo la acción es lo único que puede motivar a los demás. Vas a ser una persona de influencia, vas a ser un líder, en la medida que tu acción hable mucho más fuerte que tus palabras. Yo puedo hablar muy bonito, pero si mi acción no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, se nota. Les puedo asegurar que se nota. Eso es una cosa interesante. A ver si puedo... Marcelo, vos me podrás hacer que pueda compartir un videito para ir entrando en tema. A ver... Avisame cuando estoy, ya veo que me dijiste que sí. Avisame cuando estoy, ya se puede, ok. Ahora todos ponemos la mente en... Va a salir el video, va a salir el video. Por favor, les pido. Acá necesitamos energía que brote. Acá está, acá está, acá está, acá está, acá está el video. Y le tengo que tocar. Acá tengo un asistente de lujo que es Tito, que no se muestra. Y esperen, no se me desesperen. No, comparto el sonido. Es este. A ver... Y ahora les voy a contar algo. Escuchen, son dos minutos, nada más. Gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias por venir. Hoy es un día muy especial para mí. Es un día que me gustaría recordar el resto de mi vida. Hoy voy a casarme. Porque he decidido comprometerme conmigo misma. Porque para que te traten con respeto y amor, te tienes que respetar y amar tú la primera. Y eso es lo que quiero prometer aquí hoy, delante de todos vosotros. No lo puedo creer. Prometo respetarme. Cuidarme. Prometo escucharme. Prometo perdonarme. Prometo hacer lo que me haga bien a mí. Prometo preguntarme a mí misma primero, antes que preguntar lo que quieren los demás. Prometo llevar a cabo mis sueños y mis deseos. Prometo quererme con todo mi corazón, todos los días de mi vida. También quiero renunciar a poner mi felicidad en manos de los demás. Y por último, renuncio a ser obediente. ¡Viva la noche! ¿Qué les pareció? Es para reflexionar, ¿no? ¡Guau! Quiero contarles cómo llegó este videíto a mí. ¿Qué les pareció? En un grupo de WhatsApp, de los tantos que uno tiene con los socios, una socia muy especial, una socia nueva, a quien yo conocí hace no tanto tiempo, una socia que no confía mucho en ella, y que todos los... por lo menos dos o tres días, así en la semana hablamos mucho, con una historia bastante probada, y de verdad, el negocio le ha cambiado la vida. Al punto de que compartió ese video diciendo que su compromiso es ser feliz, que su compromiso es ser ella misma, que nadie más la amando, que nadie más le quite su poder o la desvalorice. si de alguna manera lo que pude hablar con ella muchas veces sirvió para eso, eso ya vale la pena. y eso ya me muestra que es una diamante. No importa el punto o los puntos o las líneas que tenga calificada, es una mujer que se paró frente a sí misma, se comprometió con ella misma y que va por todo en la vida. y creo que de eso se trata. Mujeres, hombres, todos, entender la famosa palabra esa, lo que pasa que el líder se hace, se nace, ¿vieron que siempre está esa cosa de que el líder se hace o se nace? Todos, 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 desde la panza de mamá, todos, tenemos absolutamente toda, toda la posibilidad de ser maravillosos y únicos toda nuestra vida. Lo que pasa es que nacemos y cuando nacemos ahí empieza la situación. Tienes una casa, tienes una familia que te cría, tienes amigos, tienes un entorno, tienes una educación, tienes una influencia y aparecen los límites. Que no, no es ni malo ni bueno, es una realidad. A los 36 años yo tuve una familia hiper normal con padres muy sobreprotectores y sobreprotector le quita el poder al otro. De verdad. Y con 30 y pico de años, siendo la docente muy buena y todo lo que me quieran decir, yo no era ninguna líder, no me considero líder tampoco, pero de verdad, cuando me mostraron el negocio, lo primero que dije fue no, 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 yo estoy bien acá, en mi zona de confort, yo no quiero cambios, yo ya me acostumbré a esto, mi vida va a ser esto. y cuando dije no al plan de negocios de ambos, por suerte Tito dijo que sí, cuando yo dije no, fue porque me asustó, porque porque de alguna manera ya las creencias que me limitaban o los miedos me estaban diciendo no vuelvas a soñar, no es necesario volver a soñar, te da miedo volver a soñar. ¿Sabes qué? Hoy, con más de 60 años, sueño más que nunca. Para mí, Amwell fue un antes y un después en mi vida. Fue un antes y un después en mi vida empezar a leer cosas que no había leído. Fue antes y después en mi vida empezar a relacionarme con gente diferente. fue antes y después en mi vida empezarme a animar y a leer continuamente y lo sigo leyendo. Hay un libro que te dice cómo se cura el miedo. ¿Cómo se cura el miedo? Con acción. Con acción. Con acción. Nada. No tenés otra manera de extenderte, de salir, de lograr lo que quieras, que no sea ponerle acción. Y si me equivoco, como siempre lo escuché a Roberto Pérez, si te equivocás, no te pierdas la lección, no pierdas de aprender, no existe el error, no existe el fracaso, existe el aprendizaje. Hoy, muchachos, empezamos un año fiscal. Hoy tenemos por delante y me entusiasmo porque de verdad es maravilloso este negocio que siempre volvés a empezar. Pero volvés a empezar con más experiencia, volvés a empezar habiendo capitalizado lo que capaz que lograste y lo que no lograste también. Si cumpliste todas tus metas el año pasado al cerrar el año fiscal, te felicito y aplaudite y felicitate. Pero hoy se empieza de nuevo. Si no lograste alguna meta, felicitate porque lo intentaste. El problema es si tiraste la toalla en el segundo mes que empezó el año pasado. Ese es el problema. Sabés que hoy tenés 360, ya no son 65, ya pasaron un par de días, días que todos los días podés tomar la decisión de comprometerte con vos mismo. Como esa mujer que estaba en la playa, vieron las señoras que decían ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ay, no lo puedo creer lo que está diciendo! ¡Está loca! ¿Cuánta gente te puede decir que estás loca por correr un sueño? Mucha. ¿Cuánta gente te puede criticar? ¿Cuánta gente puede no entenderte? Mucha. Van a estar las señoras del barrio, va a estar la familia del barrio, no solo la... Va a estar tu entorno diciéndote ¿Te parece? Y si no soñas tan alto y si vas viendo y si... Y si... Miren, yo veo la cara de muchos, muchos amigos. Amigos, amigos. Gente que ha recorrido el camino con nosotros desde hace veinte y pico de años. Gente que no conozco, gente nueva, gente que seguramente está empezando. Gente que... Todo. El nuevo, el nuevito, el que recién firmó, el que hace veinticinco años que está y siempre le ha ido bien, el que hace veintisiete años que está y nunca ha logrado nada. Todos hoy pueden tomar el compromiso consigo mismo de entender que aunque no hayan calificado, han logrado. Porque están acá. Porque están acá. Y si están acá es porque todos, desde el más joven al más viejo, en edad o en experiencia o en lo que sea, ha decidido ser diferente y hacer la diferencia. No solo para tu vida, para tu familia, para tu entorno, para tu equipo. Vos has tomado una decisión. ¿Qué tal si te sacás el miedo? ¿Qué tal si te animás todos los días, todos los días a hacer una declaración de poder? A levantarte, a levantarte de esa silla, a salir, a hablar con la gente. tenemos un año para hacer todo. Todo. Para ganar más que nunca. Estoy absolutamente asombrada del plan de negocios que Amway nos plantea en este momento. Del dinero que vas a lograr, de los viajes que vas a lograr, de cuánta gente vas a poder ayudar. Y ese es el punto. Vos tenés que ser el líder de influencia. Vos tenés que ser el líder que quisieras tener. ¿Cuántas veces uno dice wow, pero lo que pasa es que en mi upline o lo que pasa es que en mi downline? Yo te pregunto, en el negocio como en la vida, ¿Vos sos el amigo que quisieras tener cuando andás medio ahí y que necesitás un amigo? ¿Vos sos ese amigo? ¿Vos sos el upline que quisieras tener? ¿Vos sos el downline que quisieras tener? Sos, sos, ser, viene del ser. ¿Cómo estás construyendo tu conciencia, tu nivel de conciencia, tu nivel de energía, tu nivel de sueño? ¿Es hermoso estar contigo? ¿Es hermoso soñar contigo? ¿Es hermoso soñar todos los días? ¿Qué tanto, qué tanto confías en lo que querés? ¿Qué tanto crees que vas a lograr? Hoy, hoy, ¿cómo te sentís? Hoy, ¿cómo te sentís para arrancar ese día? ¿Qué le vas a decir a quien se pare delante tuyo? Ese que viene a sentarse con toda la ilusión del mundo, ¿cómo lo vas a mirar? ¿Lo vas a mirar como, y bueno, puede ser un platino para que yo sea diamante, o lo vas a mirar como un diamante que tenés enfrente? A veces, no nos damos cuenta. Dando más, creyendo más, soñando más, vamos a lograr mucho más. Y fuiste creciendo y te fueron diciendo cosas. Ponés los pies en la tierra, no sueñes tanto. Bueno, el que nace para pito nunca llega a corneta. ¿A alguien le dijeron eso o es algo muy viejo que me lo decían a mí? Bueno, está, el que nace para pito nunca llega a corneta. Eso decía mi abuela. Pero esas cosas que te parecían tan lógicas, por el amor de Dios, ¿cómo no te van a marcar? En mi casa, yo era la mayor, un hermano menor, en mi hermano menor era el bueno en matemáticas, brillante. Claudia es muy buena hablando y pobre, se tiene que esforzar con las matemáticas. rótulos, etiquetas, etiquetas, ¿cuántas etiquetas te pusieron a vos en tu cabeza? A mí me pusieron un montón y obviamente que me las creí y obviamente que para sacarme cada etiqueta es un parto porque te la marcaron en el alma y vos tenés que trabajar para sacarte esas etiquetas porque vos no sos nada de lo que te digan que sos, vos sos lo que decidís ser, lo que trabajás para ser, vos sos lo que te animás a ser, vos sos lo que te te animás a mirarte. ¿Sabés lo que tiene Amway? Quisiera contarles tantas cosas y no puedo porque tengo poco tiempo, pero ¿sabés lo que tiene Amway? Que Amway te pone adelante del espejo. El problema con Amway no son los productos, no son los grupos, no hay nada. El problema con Amway es que te pone adelante del espejo y te dice ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién decidís ser? ¿Qué tan persistente? ¿Qué tan generoso? ¿Qué tan buena persona sos? Porque los líderes son líderes con integridad. Tenemos que ser congruentes, tenemos que ser de verdad, de verdad congruentes, responsables, comprometidos, digamos la palabra, se cumple, muchachos. es una cosa importante y de repente te mirás y decís ¡Wow! ¿Y ahora qué hago? Y ahora pedí ayuda. Y ahora pedí ayuda pero no aflojes. Si alguien despertó en vos un sueño, si alguien despertó en vos un sueño, si tenés despierto tu sueño, no lo negocies, no lo negocies, mi sueño de ser diamante lo tengo en el corazón, no solo en el cerebro, hace 26 años y no lo negocio. Me tengo que apurar un poco más, obviamente, porque imagínense que voy a subir de bastón al escenario y no es la idea porque soy coqueta. Así que de ninguna manera ya, 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 ya a visualizarte ya, ya. Nosotros pasamos unas épocas al comienzo que eran complicadas. Sin embargo, fueron las épocas de verdad, muchachos, que más, 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 más amé. Fue la lucha más potente conmigo misma. Los líderes más fuertes estuvieron codo a codo con nosotros. Enrique Almeida, nuestro mentor. Este año el COVID se lo llevó, pero está con nosotros, siempre está con nosotros. Nuestro mentor con una ética, una integridad, una impresionante. Impresionante. Nuestra familia. Porque hicimos una familia nueva con esta familia de ambos. Y ustedes son mi familia. Si no, no me levantaría a las seis de la mañana para estar acá hablando con ustedes. Se lo puedo asegurar. No es mi estilo. Para nada. Pero de verdad, muchachos, empezamos a pico y pala a crear un camino junto con todos los líderes que tienen ustedes en una aventura maravillosa. Maravillosa. En un trabajo de que el 95% del trabajo fue frustrante. No pasaba nada. Con el 5%. Con el 5% restante cambiamos nuestra vida. Y cambiamos nuestra vida. Totalmente. Pero no les hablo financieramente. Claro que vas a tener plata. Ambo y te va a dar la plata que quieras. La que quieras. La que estés dispuesto a trabajar. La que quieras. Es tu negocio. Pone toda la plata en tu bolsillo. Tenés montones de cosas. Este año vas a ganar un 60% más de lo que hubieras ganado el año pasado. La plata, muchachos, va a llegar. Entiendan eso. Tengan una mentalidad de prosperidad, de abundancia. Eso lo aprendí en Amway. No pienses en chiquito. La magia de pensar en grande. Tenés que ser próspero y claro que sí. La plata llega. Hay cosas más importantes. Llegar a... Y ya volveremos a viajar, pero llegar a cada lugar que llegues y tener una cara amiga que ni conoces, pero que te va a buscar a ese aeropuerto con flores y te llevan al mejor hotel y te dan todo su cariño y toda la confianza y te presentan su familia simplemente porque sos de Amway, porque sos familia. Entiendan eso. Somos una familia para apoyarnos todos. Tu habla en cuenta con vos. Tu daula en cuenta con vos. Todos contamos con vos. El cono sur se tiene que llenar de diamantes. Hoy tenemos que hablar de diamantes. Hoy ser diamante es rápido. Es una decisión. Es ayudar a seis personas a que sean a platinos o ayudarte a seis personas a que se vayan a Italia con vos. No solo a Punta Cana. Punta Cana es maravilloso que vayamos todos, pero ¿por qué nos poníamos en ir a Italia todos? ¿Por qué no nos vemos en ese crucero del Mediterráneo entre las islas griegas y las islas turcas? ¿A nadie le gustaría eso? Porque les aseguro que yo miro Italia todos los días. Todos los días. Como miré siempre el viaje de diamantes. Siempre lo he visualizado. Siempre lo he visualizado. Y cuando no he llegado, porque no he llegado, no importa. Al año siguiente se vuelve a poner el esfuerzo. Porque lo he vivido. Lo he disfrutado tantas veces en mi mente que cuando esté ahí en Italia me va a explotar el corazón de alegría. Ustedes no saben lo que es ese trabajo diario. O sí lo saben porque muchos, muchos de ustedes son absolutamente exitosos en montones de cosas. pero ese trabajo diario, 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 con felicidad, con propósito, con conciencia. Y cuando te llaman y te dicen nuevo, 20 años demoramos en llegar a Esmeralda. Cuando nos llamaron en una convención inmensa, nuevos, Esmeralda, Uruguay, Argentina, Chile, Letito y Claudia, yo no les puedo decir. Es un momento que te queda para siempre. El reconocimiento es el momento en el que decís pa, valía la pena. Nunca me lo imaginé. Nunca me imaginé todo, todo lo que viene con eso. ¿Cómo empezás a ser el referente de tanta gente que a veces ni conocés? Pero sobre todo, como lo escuchaba Toffoli el otro día, sobre todo, sos tu propio referente. Te paraste arriba de tus dos pies. Te venciste a vos mismo. Es el único al que tenés que vencer es a vos. Con el único con el que te tenés que comprometer es con vos. Solo sos vos. Si vos sos la mejor versión. Si a vos no te para nadie. Tu ejemplo va a arrastrar a toda la gente. ¿Quieres que la gente califique? ¿Quieres que la gente dé planes? ¿Quieres que la gente compre? ¿Quieres que la gente venda? ¿Quieres que la gente lea? ¿Quieres que todo lo que quieras hacerlo vos primero multiplicado por 90.000? Y algunos lo van a hacer. Otros no. No importa. Vos sos el que más estás la excelencia. Por eso el sistema de capacitación, muchachos. No se pueden despegar de la capacitación. Porque acá no hay lugar para nueva información si no sacamos la vieja. ¿Cómo nos desprogramamos? Nos tenemos que desprogramar y ya estoy terminando porque me van a matar. Pero nos tenemos que desprogramar porque programados como estamos hemos llegado a donde estamos ahora. ¿Sí o no? Hagan así con la cabeza si están despiertos porque si no me pongo nervioso. Sí, es obvio. Programados como estamos. Hasta acá llegamos mi amor. ¿Quieres quedarte acá? ¿Quieres quedarte acá? No, ¿Quieres seguir avanzando? ¿Quieres seguir disfrutando? ¿Quieres seguir viajando? ¿Quieres seguir ayudando gente? Entonces, cambiamos la programación. ¿Cómo cambiamos la programación? ¿Con libros? ¿Con estas reuniones? ¿Con esta energía? ¿Con gente que te tire la mejor? Total, si cuando salís afuera te la tiran para abajo. Vos tenés que estar tan fuerte, tan parado en tus sueños, tan visualizado, tan enamorado, tan apasionado, que la gente no se va a animar a ser negativa con vos. Mirá lo que te digo. No se van a animar. ¿Sabés qué? Cuando uno recién empieza y está como medio ahí dudando, se te vienen todos arriba. A ver si... Bueno, capaz que tengo suerte, lo desmotivo un poco y sigues siendo mediocre como yo. Eso es lo que piensa la gente aunque nadie te anima a decirlo. Es así. Es así. Eso lo dicen todos los diamantes desde que tengo uso de razón. A ver, vas, le preguntás todo al vecino. Mi amor, si querés estar mejor que el vecino, no escuches al vecino. Eso es lógico. Escuchá al que es como querés ser vos. Porque desde el ser entonces vas a lograr actuar y desde la acción vas a tener el resultado. Al revés, no funciona. Luis Costa lo dijo siempre. Ser, hacer y tener. No hay otra manera. Ser primero. Ser, ser. Quiero tener salud. Bueno, tengo que ser una persona enfocada en mi salud. Tengo que hacer lo que tenga que hacer para cuidarme y como resultado voy a estar sano. Quiero, quiero tener ese diamante en la solapa. Ok, Claudia. Bien. Empezá por actuar y ser un diamante. ¿Cómo un diamante resolvería esta situación? ¿Cómo un diamante le hablaría a esta persona? ¿Cómo un diamante caminaría? Empezá a modelar esa figura de éxito. ¿Cómo caminaría ese diamante? ¿Cómo estaría hablando? ¿Cómo se vestiría? ¿Cómo resolvería? ¿Cómo? 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 ¿Cómo es ser un diamante? Y cuando te te llenas de esos principios de congruencia, de ética, de moral, de toda, de generosidad, de ponerse en el lugar en el zapato del otro, cuando vos lo lográs, cuando sos, cuando sos, empezás a actuar como si lo fueras, porque te lo creíste, te la tenés que creer. Y cuando empezás a actuar, sin duda, ahí va a venir el primer. No antes. No antes. Yo, les digo una cosa, tengo escrito lo que me leo todas las mañanas. Me despierto y tengo mi declaración de poder. Visualizo, medito. Tengo mi visualización clara. Ese mapa de sueños que colgaste una vez hace cinco años, que no volviste a mirar y que está lleno de tierra, tíralo. Tíralo. Si no lo mirás, es porque no te motiva. Tíralo. Los sueños cambian. Todo va a cambiar. A veces empezamos, me ha pasado. Tener mi sueño colgado ahí y no mirarlo. Y de repente decí, pero ¿para qué tengo esto colgado ahí? Si no lo estoy mirando, si no lo miro es porque ya no me motiva. Es que hay que cambiar el sueño. Porque como nosotros también cambiamos, cambia nuestro sueño. Visualiza. Poné foco, foco, foco en lo que querés. Foco, foco. Decisión, decisión. Visualiza, medita, hace todas las afirmaciones que quieras. Invoca el universo. Fluí, lo que se te ocurra. Pero después, da plan, da plan, da plan. Vende, vende, vende. Coachá a toda la gente. Porque si te quedás en el, no, no. Todo, todo. Tanto así, sí, vale la pena, te va a cambiar la vida. Cuando me dijeron te va a cambiar la vida, me cambiaron la vida. De verdad me cambiaron la vida. Pero me cambiaron la vida para trabajar en mí. El darme cuenta que me equivoco cuando me equivoco. Porque muchas veces no nos damos cuenta. Queremos ir para allá y toblamos. Y no nos dimos cuenta que en realidad nos estamos alejando de lo que queremos. Si vos estás leyendo, si vos estás midiendo tu trabajo, si vos estás coachándote continuamente con tu mentor, es más rápido que vuelvas al camino y sigas por la ruta adecuada. Miren, cuando arranca un año, todos estamos enamorados de ese año, de todo lo que vamos a lograr y hacer. El asunto es mantenerlo 365 días. 365 días. 365 días. 365 días. Con me va bárbaro hoy, festejo. Pero no te quedes tan tranquilo. Capaz que mañana te va mal. No me importa. Pasado se arreglará 365 días. No estoy en función del resultado. Estoy en función de lo que yo sé que funciona y tengo que hacer. Hacer, hacer, ser y hacer, ser y hacer. El resultado es el más grande que te puedas imaginar. estoy segura de que sí. Todos los días me digo, este año, si yo quiero, puede ser el año no solo de ganar viajes, no solo de ganar muchísimo dinero, no solo de tener montones de estructuras, bronces iniciales, bronces, constructores, todo eso lo sé. Todo eso está hecho. Voy a tener una organización, no, ya tengo una organización que vibra conmigo y lo digo siempre en presente porque así tiene que ser. Tengo una organización que vibra junto conmigo, armando estructuras súper maravillosas. Este año es el año en que tengo todo eso ya, ya, ya decretado, ya concretado, ya está, ya se logró, punto. Pero ¿saben qué? Es el año también donde yo digo, voy a ser mi mejor versión. Voy a dejar de lado los mandatos que tengo desde chiquitita para ser Claudia, para ser yo. Voy a dejar de lado las limitaciones y ¿saben qué? Voy a aprender a capitalizar el fracaso, a dejarme de frustrar si hay un fracaso. Voy a aprender de ese fracaso, lo voy a capitalizar, voy a darme cuenta que simplemente es un aprendizaje que no es como cuando iba a la escuela y escribía mal una palabra y la maestra me la subrayaba con colorado y me iba hecha pelota para el banco. No, ahora si le erro es porque estoy haciendo y si estoy haciendo voy bien y simplemente tengo que aprender para no volverlo a ser más. Listo, punto y se acabó. Aprender en la vida. Creer muchísimo más en mí y muchísimo más en mi gente. en cada una de las personas. Entender el valor inmenso que cada uno tiene. Entender que hay que estar delante mío no es un platino, no, es un diamante. Es un diamante. Estar en el camino junto conmigo, a su tiempo, a su ritmo, con sus ganas, con lo que sea, es un diamante. de verdad muchachos, no quiero, no quiero seguir hablando porque si no yo resumiría diciendo soñá, entendé que es lo que te hace feliz, entendé que es lo que te hace feliz, sentí que es lo que te hace feliz, lucha por lo que te hace feliz. Lucha por lo que te hace feliz, la vida es corta, la vida es corta, de verdad, lucha por lo que te hace feliz. Para mí, Amwell me hace feliz, por lo tanto, tengo que hacer felices a muchas personas. Creo que el líder es eso, el líder es el que con felicidad puede ayudar y dar servicio a la gente. Así me formó Enrique Almeida junto con Marlene, dar servicio al otro, ayudar al otro. Cuantos más y más y más y más des, más y más y más la vida te va a devolver. ya sos una persona de influencia, ya sos hundido, te levantás todos los días a las 7 de la mañana, ya sos exitoso, ya tenés todo lo que querés, ya lo lograste, disfrutalo, disfruta cada día, porque seguramente nos vamos a ver en Punta Cana, pero también en Italia. ¿Qué les parece? Buenos días, los quiero un montonazo, chau, 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 chau. Tremendo, Claudia, espectacular, muchísimas gracias, muy, mucha energía, conocimiento y sabiduría para transmitirnos a esta hora y arrancar con todo, gracias en serio por todas tus palabras, son esas cosas que te llenan el alma para salir con todo a hacer el negocio, para salir con todo a trabajar, ¿sí? para aquel que por ahí no se siente lleno de energía, empiece a alimentarse de todo esto que es tan necesario todos los días, que nosotros tratemos de que toda esta info que dio Claude la hagamos parte nuestra, pero que sea diario, ¿sí? Que no hace falta que todos los días tenga que venir alguien a decírtelo, que ya nazca de tu, de vos, de tu alma, que lo puedas tener presente. Claude, tremendo, muchísimas gracias, espero que... Nos vemos prontito, no sé si de mañana, yo los miro siempre pero en diferido, un poquito más tarde. Está bien, está bien Claude. Sí, ya nos vamos a ver pronto, ya vamos a tener en las próximas semanas un par de personas invitadas de Uruguay, del grupo de Tito y Claudia para poder seguir aprendiendo y sumando experiencias de diferentes personas, de diferentes lugares, con mucha trayectoria como en el caso de ellos. Amigos, solamente me queda agregar, nos vemos el próximo lunes de vuelta en un nuevo madrugón que va a estar buenísimo, espero que tengan un excelente, excelente fin de semana que no no dejen el fin de semana para no hacer nada del negocio, al contrario, sino para mover más volumen, para capacitarme más y para dar más planes. Si queremos ser diamantes, si queremos ser un pin que hayamos planificado, salgamos a poner el trabajo. Les mando un abrazo a todos, nos vemos todos el lunes. Chau Claudia, muchas gracias por... Chau, buen fin de, buen fin de, 365 días, no se para el fin de semana. Chau, chau, chau.